...que ha tenido el encargo de nuestro cliente, la Marina de Guerra del Perú, la construcción de este buque multipropósito, tal como usted lo ha mencionado, con las características que ya les dijo. El proceso inició con la puesta de la quilla, vale decir, una acomodación de unas planchas y que como ustedes pueden ver ahora, el buque ha llegado a un avance aproximadamente del 80%. Este proceso de avance llega a este nivel porque el peso que debe soportar en gradas está determinado de acuerdo al diseño de la unidad y posteriormente, ya una vez en el agua, se inicia la fase final de completamiento de módulos, como lo hemos visto acá en la zona de gradas y posteriormente ya lo que vendría a ser la acomodación, que es si podemos hacer el símil a lo que vendría a ser los acabados en el caso de una construcción normal.